y vamos a hablar ahora de la materialista. La materialista pone fecha de su boda. Atención país. La exponente de música urbana, la materialista y el productor musical Eury Matos fijaron para noviembre su fecha de boda en República Dominicana. Adelantaron a la revista People en Español. Me siento feliz de compartir con ustedes la emoción que siento de que ya se acercan los días para sellar nuestro amor con la bendición de Dios, dijo la cantante a People. Fue en el mes de enero cuando la pareja gritó a los cuatro vientos que estaban en una relación e incluso ella le llamó esposo, aunque no será hasta nueve meses después cuando se dirán el sí acepto. Por ahí está rondando unas unas conjeturas de que la cadena Telemundo le pagará todo y que ella usará más de cinco vestidos. Cinco vestidos fue que vi en redes sociales. ¿En una boda? Cinco vestidos. O fue un desfilo en una boda. Creo que es válido. No, y lo peor de todo que las bodas entre más grandes son, entre más vestidos y amor, más rápido se dejan. ¿Cómo que se dejan? Anoten la fecha, señores. Apunten la fecha, señores. Hay mucho amor. Mucho amor ahora, después que se casen, que tuve esta película, se asaron la vaina. Pero hacen bonita pareja. No, estoy diciendo que no, pero eso suele suceder. Pero la boda de Cari y Apol fue bastante apoteósica y ellos siguen claro, porque ha aguantado. Ay, qué fuerte, ve lo que yo digo. O sea, que cuando la gente hace mucho bulto en bodas, mucha inversión, muchos vestidos, eso es como como un adelanto de que se terminara pronto. Sí, eso suele pasar, lamentablemente, eso es así. La boda tú la ves muy bonita, muchas redes, te meten esa boda, mi amor, por Bokinari, mi amor, en las redes sociales, por todas partes, todo muy lindo, todo esto, una película. Y después, mi amor, se jodió todo. Yo no estoy de acuerdo, excusa de Mata Lluvia, ¿por qué? Porque hay muchísimas parejas que ni se casan, ni duran ni un año. Por lo tanto, o sea que... ¿Eso que estoy diciendo, Ana? Porque no se casan. Ana, es lo que estoy diciendo, gracias. No, mira, yo creo que no es la boda, mientras más frontosa sea, más rápido terminan, porque incluso la de Anuel y la de Yailin fue algo totalmente discreto. ¿Y eso fue boda? Eso fue boda, se casaron. No, porque boda es celebración. Se casaron. Mi amor, amor. Eso no fue boda, muchacho. Te pudo más de cerrado atrás. Él sigue metido en la dicoteca, él. Espérate, espérate, espérate. Eso no fue boda, amores. Los que Yailin y Anuel contrajeron, no fue boda. Matrimonio. 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 Firma de papeles. Firma. La boda, la celebración. Es lo que te digo, ni siquiera celebraron boda y terminó rapidísimo. Hice lo que él dice. O sea, ok, que no importa que no hicieron una celebración y terminaron. Es lo que te estoy diciendo. Sí, pero no es que necesariamente tiene que ser así, sino que suele pasar. Yo dije suele pasar. No dije que específicamente siempre pasa así. Que regularmente hay una mayor inclinación a la separación si se hace una gran boda. O sea, eso es lo que ustedes dicen. En un porcentaje más. Hay una mayor probabilidad de que ese matrimonio termine rápido si se hace mucha parafernalia. Es que yo entiendo lo siguiente, que no es por celebración. Es que en la actualidad los matrimonios no están funcionando. Estoy de acuerdo contigo. Exacto. Bueno, si le meten un tercer ingrediente, funcionan. ¿Cuál es el tercer ingrediente? Ah, el cuerno. Doble vía. Sí, funciona. Si tú lo vas a aguantar, ¿sí? Como hay muchas que están casadas, todavía poco aguantan. Ok, seguimos. ¿Cómo quién? Oye. Dilo, juega, tal vez. Ah, yo pensé que era que tú me ibas a ir. No, 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 tranquila, tranquila. Yo conozco muchos casos que no son parejas conocidas, pero muchos. De gente que aguantando duran años y años y años. Claro. Pero aguantando, sufriendo, aguantando, sufriendo, y viene una y se va, y viene la otra y se va. Siempre con, como dice Verónica, con ese ingrediente. Ah, yo no gasto estos cuartos en esto, ¿no? Así que para déjame tan rápida, ni muerta. Eso es lo que pasa. ¿Usted es dinero? Eso es lo que pasa precisamente, Piri, que tú tienes que estar dispuesta o aguantar o eso se va a terminar rápido. ¿Cuál? No, 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 no hablo en el, no hablo de la boda de ellos, hablo en general de todas. Ah, claro. No, claro, porque lo que pasa es que yo creo y haciendo un leve análisis, lo que pasa es que esas personas que tienen sed de, de multiplicar su amor, de que lo vean, y que lo vean, y que lo vean, yo siento que viven más para las redes, para la gente, que para ellos mismos. Porque los momentos de verdad, los momentos chulos, los momentos íntimos, tú no tienes chance para estar en esta jodienda. Y no digo que sea la boda, pero cuando tú quieres que todo el mundo vea. No, lo que pasa es, mi madre mía, que cuando tú, tú ruedas y ruedas tanto, y tú tienes, mi amor, tanto camino recorrido, que tú encuentras uno que te recoge, mi amor, entonces te recogía a fondo y una, tú crees que te vean como señora, y por eso tú te publicas. Ah, no, pero yo voy a tener que hacer una, una, una semana del amor. Entonces, ¿y qué ella está diciendo? Tú quieres, tú quieres mostrar a, 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 al público, la gente inteligente me entendió. La materialista ha corrido mucho. Entonces, la gente, 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 la esa parte tuya, como de señora, tú sabes, como que la familia perfecta, que todo es felicidad, aunque no sea así. Yo siento el vida de ustedes con la materialista. Amelia dijo que mientras más tú ruedas, tú tienes sed de que la gente vea que ya tú eres una señora respetada. Entonces, porque rodó mucho, ¿no? Ay, hombre. Entonces. Tú no ves que por eso yo publico el mío. Pero entonces. Ah, pero ahí voy. Si tú te casas. Bueno, me voy a meter porque uno siempre se mete de que para que no lo acaben. Una semana de la moda. Ajá. ¿Qué? Una semana de la moda. Mi boda tendría que ser una semana. Como lo que dura una semana de la moda. Gastándome la semana esta. Para que vean. Para que vean. Y tú has rodado mucho, Verónica. No, yo para ayudarla. O si no, como como los árabes, que duran creo que es un mes de celebración. Es que ustedes, yo siento que ustedes tienen. Yo no he rodado mucho, ¿no? Oigan esto. De aquí no es cosa de que se ha rodado o no. Es que yo siento con su comentario que ustedes están como con cierta, como con cierta piquilla. Oye, ahora, ¿quién ve? De esa relación tan linda, la materialista y Eury que no, nunca hemos visto un escándalo, vemos una relación muy linda de eso. Porque se manejan. Que se manejan. Porque se manejan. Es verdad. Pero eso no quiere decir que no estén enamorados. Yo los veo enamorados. Yo los veo enamorados. Yo los veo enamorados. Aquí nadie está diciendo que no están enamorados. Te están confundiendo una cosa con la otra. Aquí nadie está diciendo que ahí no hay amor. Pero le digo la verdad. Lo que dice a Mary es verdad. Cuando hay mucho, mucho sonido, mucha cámara, muchas cosas. La misma gente que van te desean el mal en tu boda. La misma gente que la zara. Mi amor, el que te llevan tu sobrestito y lo tiran en la cajita. Yo no estoy de acuerdo. Yo he visto personas que duran 10, 15 años en una relación felices y toman la decisión de casarse, se jodió todo. No, yo he visto que duran 20 y 30 años y están jodidos aguantando. Yo no estoy de acuerdo porque a diferencia del que lo hace público, el que no lo hace público y vive con, como dicen, robándose la luz, nadie se da cuenta cuando se dejan. Eso es lo que pasa. Como tú lo haces público y tú no se da cuenta, te casaste, dite boda un mentero ahí, foto, foto, video. El que come callao y está corruyendo por ahí, nadie se da cuenta cuando se dejan. Ese es otro tema y es otro bloque, por ejemplo. No la complique. Aquí no estamos hablando de tener una relación a escondidas. Aquí estamos hablando de tú hacer una boda por todo lo alto. Son temas diferentes. Pero también, si es por intercambio, tienen que hacerlo no solo por lo alto, hasta por la nada. Bueno, ellos no han dicho que eso es por intercambio. Bueno, él introdujo la noticia. No, dicen por ahí. No, pues es un intercambio. No, espérate. Al contrario, creo que ellos le van a pagar a ellos. Por eso, ¿no? Una exclusiva que yo compre el medio. Moisés aquí dijo que Telemundo le va a pagar todo. Pero no hay intercambio, le compran la exclusiva de la boda. No, lo que pasa es que. Bueno, Moisés introdujo la noticia. Doscientos mil, trescientos mil dólares, creo. Que vayan a ver el video de nuevo. No. Comenten aquí debajo que yo no dije eso. Moisés dijo que la materialista se iba a casar por intercambio. Yo no dije eso. No, yo dije que Telemundo, dicen por ahí que la cadena Telemundo le va a asumir muchos gastos de la boda porque van a ser contenido con eso. Pero, ¿cómo Telemundo? ¿Ella no salió de abalazo, de la casa de los famosos? No, porque para Telemundo ella es una figura potable. Es tanto así. Para Telemundo nada más. No, para otras cadenas también. Es tanto así que ella va a presentar un premio en los billboards. Pero eso está muy bien. Entonces, ¿sí se está casando por intercambio? No se está casando por intercambio, esa boda ya estaba. Ese hombre tiene mucho dinero. Ok, según lo que Ustedes han dicho, yo tengo una pregunta. Eso es a usted, yo no voy a responder. Entonces, dice que no dura mucho, tú la secundas, él también. No, no, yo no he dicho. ¿Cuántos meses duran? Todo depende. Oye, pero vamos, son dúo ahora. Se voy a explicar algo, se voy a explicar algo. Ahora mismo ya no se han casado, no han hecho controversia, ni han hecho pampano en las redes de que ha pasado nada. Hay mucho amor y muchas cosas. Después que se casan, es que vienen los remates, mi amor. Si ella le revisa bien el DM, no van a durar dos meses. ¿Cómo hacer? Verónica. Yo creo que el DM no, yo me voy más un poco más profundo el WhatsApp. Espérate, no que... Eury Matos es mi amigo. Y que sea tu amigo no manda bien. La voz pone más fácil, que cheque la conversación con la este él, con la mamá del niño. Ay, no, no, atención, materialista, no hagas eso. Yo no que la gente le molesta. ¿Cuánto? ¿Cuánto ustedes creen que van a durar? Es una pregunta que no viene al caso. Materialista, bendiciones. Ojalá te quede bien. Cualquier cosa, una invitación para la Piri. Yo voy. Yo también. Yo voy y yo. Bueno, yo puedo dar mi opinión porque todo el mundo ha opinado. Ah, mi amor, pero a ti nadie te está agarrando la boca aquí. No te dejas adelante, Ana. Y yo he dicho que me están agarrando la boca. Yo estoy pidiendo un permiso. No, no pida permiso, habla. Ay, que yo no puedo ser imprudente, no puedo. No, tú no estás diciendo imprudente a nosotros. Señora. No, déjame a Ana. Dejame a que se desarrolle. Adelante, deja que se desarrolle. Come plátano. Ella me intimidó. No, no voy a encantar. Adelante, Ana. Dale, Ana. Tu opinión es importante. No, yo entiendo como que yo estoy en desacuerdo en las opiniones de ustedes, como en cual, de que si una boda se hace muy grande, se dejan rápido. Señores, hay relaciones que se casan discreto y también se pueden dejar rápido, como las bodas apoteósicas, como también. ¿Cuál? Dale. No, dilo. Dale. No me mire, porque ella me mira como que yo sé algo. Ella me miro a mí, pues, dale. Ah, oh, familia, ok. Dilo, pero ella está mala, se recordó de algo muy fuerte. Ya, dilo. También estoy en desacuerdo, señores. Ah, yo sé por qué se está riendo. Las personas que dicen que si muestran sus relaciones en las redes, es porque quieren vivir una relación de redes. Eso es mentira. Así como tú muestras tu trabajo, lo positivo, lo negativo, también hay que mostrar la felicidad y eso es un buen ejemplo que tú le das a tus seguidores, tú muestras lo bien que te va con tu pareja, el disfrutar con tu pareja. Y yo entiendo que cuando una persona no quiere mostrar y se esconde es porque tiene más picada por ahí. No necesariamente, porque el que tú tenía, yo no lo hubiese mostrado porque él le tiraba a día en a todo el mundo y me tiró no a mí. Así que no por eso. ¿Qué? No, pero no por eso. Yo lo sabía, yo lo sabía. No es de que porque tiene otra picada. No, pero mostrando, mostrando como quieras lo hacen. Pero no es porque tenga otra picada y gente que son privada con su vida. Y el que tú tenías que se murió me tiraba a mí también. Al pueblo. Ay, pero no. No, él se le tiró al pueblo y se la dio a todas y la última fui yo. A mí no me dio, pero me tiró. Se la dio a todas. Y él no tiraba a Dien, él mandaba a mandados habladora. Oye. Y usaba a otra gente. Yo no dije Dien, yo dije me tiró. Ah, mandaba a gente. Ahora se están tirando los trapitos ella. ¿Por qué tú me dices habladora? Ahora me puso bueno, yo voy a entrar. No, él. Y la que me joda mucho, digo, el listado de todas las que él tenía. Es que la mayoría. Y me ayuda si tú crees que te ayuden. Dígame, avisa si tú crees que te ayuden. No, yo no estoy en esa lista. La mayoría de presentadoras de televisión han compartido marido. ¿Y qué tú vienes hablando? Es la verdad. Como dijo Amelia, es otro bloque. Ajá, es otro bloque. ¿De qué estamos hablando? No hablen eso, Jenny. ¿Ustedes compartieron al parecer? No, compartir es al mismo tiempo. Tú eres comunicador y párate tergiversando las cosas. Yo no entiendo. Ella no salió con el que le tiró por bien. Y yo tampoco salí con el que se murió. Ah, pues aclaren bien la cosa. No, aclara tú. No, yo me quedé en el aire. Ah, pues es un tema muy sensible por ustedes. ¿En dónde? ¿El de boda o el de los hombres? Bueno. No fue ninguno que le tiró. Lo hice chimoso. Ahí entra. Está buen Eury la materialista. Ah, pero ¿ustedes por qué metieron ese tema? No, no. ¿Ustedes por qué comenzaron? Que metan a la sombra al medio. Porque si el pobre torito que manda su diente una vez lo quiere involucrar. Porque es un hombre rico y con su cuarto no quieren decir quiénes son. No, pero yo lo dije porque Ana lo sabía. Y Ana misma me dijo que es un rastro. Mire, y hablando de... Alguien habló de los dientes y yo no meto la mano en fuego por nadie, pero si en algún momento hay un diente... La vas a meter por Eury para que te queme. Si hay algún diente que él le envió a ustedes como presentadoras, él tiene un artista y las utilizó a mucho para escenarios. Luini, deja de estar arreglando la cosa. Y de estar defendiendo. Es verdad. No, pero es... Ok, ok. Los conciertos de él lo presentan gente del medio. Nadie está hablando aquí de conciertos. No, Luini, pero tú te has puesto muy lambón. Tirar para trabajo es una cosa loca. Hola, ¿cómo estás? Un trabajo. Pero a ti no te han dicho nada de eso, ¿eh? Pero yo no te hablo por mí, es por él. Caroline Aquino presentó... Eury en mi pana. Nunca me ha tirado. Caroline Aquino presentó la gira del pueblo del Alfa. Y si hay un DM de Eury a Caroline diciéndole, mira, ¿cómo va la animación de Bonao? Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Ustedes qué han dicho que Eury le tiró a presentadoras? Claro, eso no lo ha dicho nadie. Porque ni yo lo dije. Yo no sé. Porque soy la más tebocada. ¿Qué no dije eso? Yo no sé. Yo dije la mamá del niño, fue yo lo dije. La esp. No va a salir a ese matrimonio y desearles bendiciones. No, no, no. Voy a irse tan loco porque se derrumbe eso. Yo, claro. La invitación no va a llegar por estar hablando. Es que Luini es el diablo. Yo me estoy cortando bien. La invitación no iba a llegar de ninguna manera, así que tranquila. A mí sí, porque yo soy amigo de ambos. Venga, casi sí es fácil. Mira el cuadro. ¿Qué? ¿Cómo? Ni esta boca es mía, amore. Yo te he dicho nada. Y me pregunta, yo te contesto. Pregúntale, Moisés. No, mentira, no me pregunto. ¡Oh! ¿Tú sabes qué problema con preguntas? Yo estoy cuidándose de Amelia y yo cuidándome de Verónica. No, yo estoy tranquila, oye, Amelia. Vean, a ti te tiran mucho. Las dos malos más blancos. Claro, a Jenny sí. Pregúntame a mí que yo sé. Yo no sé. Si alguna del panel alguna vez ha recibido un DM de Eury Matos y quiere oponerse a la boda. Espérate, espérate. Yo creo que es el momento de que lo diga y se oponga a la boda antes de que se dé. ¿Y quién se quiere imponer esa vaina? Oye, ahora este. Pero la materialista puede ser amiga de ustedes y no va a dejar que se enchargue. ¿Ustedes se dejarían de casar porque encuentran un día en Valde de Ante? Yo no. No, no. Me caso con mi marido en el nombre del padre. Ya te invento. Por un DM, no. Porque tengo una relación con otra así. Me caso y después hago el lío. No. Porque tengo una relación con otra así. Son cosas diferentes. Ese es el preludio de lo que viene, mi amor. Y si yo sé que no voy a aguantar eso, ¿para qué entonces voy a... No te casé con ninguno porque todos estos te van a hacer. Yo te aclaro en eso de que no me voy a casar con nadie. Así que tranquila. ¿Tú no te casarías, Jenny? Yo no creo que me vuelva a casar. Con un dominicano. Ay, no voy a hablar disparate porque ahorita después de este video, mírala ahí casando. No, yo me casé con un hombre que no era de aquí. Esos hombres no tienen esa cultura de estar pegando cuernos. Ellos pegan cuernos diferentes. No, no, no. Pero ahí es donde voy. Me pudo haber pegado cuernos, pero no que yo me diera cuenta. Y aquí a los hombres hay que aguantarle que tengan otra. Exacto. Y que te la enseñen y que la lleven a los mismos sitios. Que la lleven a los mismos restaurantes. Que la lleven a los mismos sitios. Y como yo sé que yo... No tanto eso. Que muchas veces le dan más puesto a la otra que a ti. Y la gente en la calle dice, ah, pero la mujer de él es fulano y no fulano. Y a veces las esposas ni la quieren agarrar ni tocar. Y con las amantes... Ah, pero ustedes saben mucho del tema.